Paloma Noceda fue homenajeada por la Federación Peruana de Motonáutica tras coronarse campeona mundial por partida doble en Estados Unidos La cuarta es la vencida Una vez tercera y dos veces subcampeona del mundo Fueron los antecedentes de Paloma Noceda antes de ser campeona mundial por partida doble en Arizona, Estados Unidos Yo apuntaba más que todo al de la categoría femenina pero cuando vi que con los hombres también podía ganar, ahí leímos con todo y se han podido traer esos dos títulos En la categoría Mateur dejó atrás a competidores hombres y en la rama femenina derrotó a la australiana cuatro veces campeona mundial Kylie Elmer Fue una prueba muy dura, estaban ahí dos campeonas que se querían llevar la corona una que quería retener la del año pasado y la otra que era muy fuerte y bueno, hemos podido ganar y estoy súper contenta por eso Lo que más pasa porque a veces es cuando paso la bandera cuadros en la categoría femenina y logro ganar porque fue súper dura esa competencia y creo que ese ha sido el momento más especial Paloma fue homenajeada por la Federación de Motonáutica por su gran hazaña en Javasu Su padre Eloy Noceda estuvo con ella y le entregó una placa recordatoria En realidad estoy muy feliz de que mi papá esté acá presente y que haya estado presente en el mundial No estuve cuando gané los subcampeonatos pero estoy muy feliz de que me haya podido ver ganar Él es la persona que me apoya más de 15 años que tengo en esto Ahora a meterse de lleno ya al campeonato nacional Sí, ahora ya lo que queda del nacional y también si es que hay algún evento internacional que se corra acá en el país, también correrlo y bueno, la cosa es seguir entrenando para retener el título el próximo año